10 5, 4, 3, 2, 1, vamos 30, derecha, 6, ras, 20, izquierda, 4, más larga, morder, derecha, 4, 20 y ojo, frenando, izquierda, 3, más ras en cruce vamos para abajo con ganas, derecha, 4, más ras, 40, izquierda, 5, y 80 vistos venga, ojo, barro, izquierda, 6, 20, y derecha, izquierda, 4, ojos estrecha ojo, se estrecha, 20, derecha, 6, 60, izquierda, 6, ras, 30, derecha, 5, ras, 20 izquierda, 4, no morder, para derecha, 4 en subida, ojo, piedras para izquierda, 2, más, fino, venga para derecha, 2, más para izquierda, 5, larga, 40, derecha, 5, más, 70 y rasante, izquierda, 6, 30, derecha, 4, hasta bolos 4, hasta bolos, 20 derecha, 4, más, 40 en cruce, 30, izquierda, derecha, 6, ojo, bache izquierda, derecha, 6, ojo, bache para izquierda, 3, 20 derecha, 3, ras, 30 en subida, vamos derecha, 6, 40, rasante por izquierda, 30 y salto, derecha, 5, ojo, frenando para derecha, 3 30 izquierda, 4, se cierra, 3, 30 derecha, 1, ojo, interior, 20 3 mejor que la primera izquierda, 5, 10 izquierda, 5, para derecha, 4, 70 en bajada, 70 en bajada izquierda, 4, ras izquierda, 4, ras para derecha, 4 derecha, 4 ojo, frenando, para izquierda, derecha, 2, más por el exterior 40 la derecha también, por el exterior izquierda, 5, más, 30 derecha, izquierda, 3, más, larga 60 derecha, 3, patina para izquierda, 4 para derecha, 3 para izquierda, 2, ojo, interior ojo, interior derecha, 6 para izquierda, 4 en bajada, 10 derecha, 5 40 izquierda, 6 para derecha, izquierda, 2 ojo, interior, aquí, eh derecha, izquierda, 2 derecha, 4, rota 50 en casa derecha, 5, más para izquierda, derecha, 6 estrecha para izquierda, 4 100 vistos hasta bolas derecha, 6 para izquierda, 4, más para izquierda, 4, más para en cruce izquierda, 5 para derecha, 4, por exterior izquierda, 5 para derecha, 4, por exterior izquierda, 3 izquierda, 3 derecha, 6 para izquierda, 5 60 60 y derecha, 2 redonda, 100 derecha, 2 redonda, 100 izquierda, derecha, 6 40 izquierda, 5 para derecha, 4, más 80 vistos y meta en izquierda, 5 más vale ¡Gracias!